Nos referimos a habilidades sociales como una serie de conductas, pensamientos y emociones que llevamos a cabo para mejorar nuestras relaciones. En principio, las habilidades sociales nos van a permitir conseguir nuestros objetivos, conseguir que se respeten nuestros derechos y al mismo tiempo tener en cuenta los derechos y los deseos de las personas con las que nos relacionamos. Es importante decir que ante los conflictos interpersonales podemos responder de manera pasiva, de manera agresiva y de manera asertiva. A continuación vamos a ir viendo cada una de estas formas de abordar conflictos de una forma más detallada. Con respecto a la persona pasiva, lo que caracteriza a una persona pasiva es que ante los conflictos interpersonales va a evitar en todo momento la confrontación. Es como si la confrontación le supusiera algo especialmente desagradable. El problema es que esta evitación recurrente de la confrontación al final da lugar a una serie de problemas interpersonales y sobre todo deteriora la propia autoestima. La persona agresiva, su estilo es muy diferente. En este caso es una persona que claramente va a defender su derecho, pero lo va a hacer de una forma muy violenta. Esto al final también va a tener una repercusión en sus propias relaciones y en la manera de resolver sus problemas. Finalmente, la persona que resuelve sus conflictos de forma asertiva, decimos de la asertividad que es la manifestación social de la autoestima, es decir, una persona que tiene un buen concepto personal, que tiene una buena relación con él mismo, lo normal es que se manifieste de forma asertiva. Son personas que van a saber diferenciar claramente entre lo que es el comportamiento de una persona y lo que es la propia persona que manifiesta ese comportamiento. Así, una persona puede equivocarse, puede errar en su comportamiento y sin embargo recibir de nosotros un trato afable o afectuoso, aunque no estemos de acuerdo con ese comportamiento. Algo que es muy característico también de la persona asertiva es que cuida de sus propios deseos, de sus propias necesidades, pero tiene en cuenta los deseos y las necesidades de aquellas personas con las que se relaciona. Vamos a ver un poquito más en detenimiento lo que caracterizaría a una persona pasiva. ¿Cómo es una persona pasiva? Una persona pasiva es una persona que busca la aprobación de los demás, es una persona para la que el asentimiento de otros, el visto bueno de los otros es especialmente importante, es una persona que olvida a veces sus propios derechos y da prioridad a los derechos de otras personas, a los derechos ajenos, es una persona que no es capaz de expresar lo que siente, lo que quiere, a veces dando un paso más iríamos a una persona que ni siquiera sabe lo que siente o lo que quiere, lleva tanto tiempo respondiendo a los deseos de otros que olvida sus propias necesidades. Es una persona que cuando rechaza peticiones de otros se siente culpable, así que muchas veces acaba no rechazando esas peticiones. Es una persona que tiende a no afrontar los conflictos y que normalmente se adapta a los deseos de los demás. Sin embargo, la persona agresiva es una persona que se va a mostrar segura, sincera y directa, pero el problema es que lo va a hacer de forma inadecuada. ¿De qué forma lo va a hacer? Bueno, va a ser una persona que se va a presentar frente a nosotros de manera hostil, amenazadora, exigente. La sensación no es que está expresando sus deseos, la sensación es que está violando nuestros deseos para que sus deseos sean más importantes que los deseos de cualquier otra persona con la que se relacionan. Es una persona que puede llegar a usar la violencia para resolver conflictos, que no respeta los derechos, no respeta las necesidades de los demás, que a veces va a justificar esa agresividad en términos de sinceridad. Yo soy así porque soy una persona muy sincera y entonces eso justificaría la manera en la cual yo expreso mis necesidades. Y es una persona que normalmente no se va a hacer responsable de las consecuencias de su comportamiento. La persona asertiva, que de alguna forma sería uno de los modelos que nosotros tratamos de transmitir o de practicar con los individuos para que adquieren este tipo de habilidades, es una persona que, como hemos dicho al principio, normalmente tiene una autoestima adecuada, es una persona que se conoce a sí misma a veces para poder expresar nuestros deseos, para poder expresar nuestras necesidades. El primer paso es saber cuáles son nuestros deseos y cuáles son nuestras necesidades. Es una persona que se afecta incondicionalmente. ¿Esto qué significa? El que yo me quiera a mí misma no dependa de mi éxito personal, de mi éxito social, de mi éxito laboral, sino que es independiente del éxito concreto que pueda tener en un momento dado. Es una persona que conoce, que regula sus propios sentimientos y además ese conocimiento, esa regulación de emociones, la puede llevar a la otra persona con la que está interaccionando y es una persona que no exige a los demás que sean de una forma determinada. Puede expresar sus deseos, puede expresar sus necesidades, pero acepta o no como respuesta. Además, la persona asertiva es una persona que reconoce sus limitaciones. Yo creo que esto es muy importante porque a veces confundimos la autoestima con el rechazar la idea de que podamos tener limitaciones. Tener una adecuada autoestima no significa que una persona no acepte que hay cosas que se le dan mejor que otras o que tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Una adecuada autoestima implicaría un buen equilibrio entre fortalezas y debilidades de cada una de las personas, lógicamente. Además, la persona asertiva es una persona que manifiesta cierta congruencia entre lo que está diciendo y su manera de expresarlo. Es una persona que se respeta y se valora a sí misma y valora a las demás personas con las que interacciona y además es una persona que sabe expresar sus sentimientos y sus opiniones. A continuación, vais a tener la oportunidad de observar un vídeo en el que se presenta una situación de conflicto interpersonal que será abordada de distintas formas, de manera pasiva, de manera asertiva y de manera agresiva. Así podréis apreciar las distintas formas de afrontar dicha situación y las consecuencias de este estilo de afrontamiento. Hola, cielo. Mira, necesito que esta tarde cuando vengas a casa pase antes por el súper y compre un par de cosas. ¿Pero estaré muy cansada de ir al súper? Ah, nada, si son un par de cosas. Un litro de aceite y algo para picar. Ah, y si luego pasas por la gasonera y compras una bolsa de hielo, mejor. Pero el problema es que se nos hará muy tarde. No, tranquila, yo te espero en casa. Y bueno, ¿y no puedes ir tú a por el hielo y yo me acerco al súper? No, mira, imposible. Estoy súper atareado. Vale, vale, bueno. Ya voy yo y luego me acerco a tu casa, vale. Ah, hola, cielo. Mira, necesito que esta tarde cuando vengas a casa pase antes por el súper y compre un par de cosas. Uy, cielo. Joder, verdad, lo tuyo es grave. Vaya cara que tienes. Venga, mujer, si son solo un par de cosas del súper. Pues vete tú. Me tienes cansada, de verdad. Estoy todo el día corriendo para arriba y para abajo y encima me vienes con estas ahora. Mira, está insoportable. Es que no se te puede ni hablar, ¿eh? No, el insoportable eres tú. Que encima después te quedas en el sofá jugando a las maquinitas y encima me pides a mí que vaya al súper sabiendo que estoy más liada y más cansada que otra cosa. Bueno, ya, ya, ¿eh? Ya me encargo yo. Tranquila, ya me ocupo yo de todo. Anda, venga. Chao. Ah, hola, cielo. Mira, necesito que esta tarde cuando vengas a casa pase antes por el súper y compre un par de cosas. Hoy, ¿hoy? No, hoy no puedo. Salgo mi tarde del trabajo. Estaré agotada, además. Pues no, mujer. Mira, si son un par de cosas. Un litro de aceite y algo para picar. Y si compras una bolsa de hielo, mejor. No, lo siento. No voy a poder. Además, demoraría mucho la cena. No, tranquila. Yo te esperaría. Es que, mira, estoy muy liado. Ya, es imposible. Bueno, si lo prefieres podemos salir afuera. Dejamos la cena en casa para otro día y así no te apuras con esto. Mira, es muy buena idea. Podríamos dejar la cena en casa para un día que estemos más tranquilos, ¿no? Perfecto. Buena idea. Muy bien. Nos vemos. Chao. Venga. Chao. La persona asertiva asume una serie de principios o derechos con los que se relaciona con otros individuos. El primer derecho sería el derecho a seguir su propio criterio. Es decir, su opinión cuenta. Es importante a la hora de tomar decisiones, a la hora de vivir. El siguiente derecho con el que vamos a trabajar es la posibilidad de elegir si decido hacerme responsable o no de los problemas ajenos. No estoy obligada a asumir los problemas de otras personas. El tercer derecho es elegir si quiero o no quiero dar explicaciones. Si doy explicaciones es porque deseo hacerlo, pero no estoy obligada a dar explicaciones a los demás de por qué me comporto de una forma u otra. El siguiente sería el derecho a cambiar de opinión. Hoy puedo pensar de una manera, hoy puedo elegir vivir de una forma determinada y dentro de un mes podría pensar que deseo vivir de otra forma o vivir de otra manera. La persona asertiva entiende que tiene derecho a cometer errores, tiene derecho a equivocarse. Yo creo que es muy importante diferenciar en estos casos, cuando hablamos de inteligencia emocional, lo que todos podemos pensar a nivel cognitivo de lo que realmente sentimos. Porque, por ejemplo, todos podemos estar de acuerdo en la idea de que cometer errores es algo completamente normal y, sin embargo, sentirnos especialmente frustrados o mal cuando cometemos errores. Entonces, hay algo que ocurre a nivel de pensamiento y algo que ocurre a nivel de emoción y es importante que siempre tengamos en cuenta qué está sucediendo a ambos niveles. La persona asertiva entiende que tiene derecho a decir que no lo sé, no sé de qué me estás hablando, no sé este concepto. La persona asertiva no necesita la aprobación de otros para sentir que su vida está bien, que sus decisiones están bien, que su comportamiento está bien y que ella en esencia está bien. La persona asertiva entiende que alguien podría tomar decisiones ajenas a la lógica. Esto respondería a la típica afirmación de otros de que esto que está haciendo no es lógico. Bueno, pues tengo derecho a tomar decisiones incluso cuando no están siguiendo las leyes de la lógica. La persona asertiva sabe que no está obligada a adivinar las necesidades de otro, no tengo por qué tener telepatía ni intuición al respecto de lo que el otro necesita. El otro también puede expresar sus propias necesidades. Y la persona asertiva entiende que no debe o no tiene por qué intentar alcanzar la perfección en todo lo que emprenda. La persona asertiva no necesita la perfección en todo lo que emprenda.